Y el enorme fraude a Segalmex de más de 15 mil millones de pesos, uno de los más grandes de la historia, sigue siendo investigado por las autoridades, pero con muchos claroscuros, sin acusaciones realmente importantes contra personajes de primer nivel. Y bueno, ahí está este fraude que puede ser quizá el más grave del sexenio, ¿no, Jorge? Sin duda es el más grave del sexenio hasta esta altura. Estamos hablando de 15 mil millones de pesos, lo descubierto hasta ahora. Y sigue sin haber cabezas claras, comenzando por el que fue su director, Ignacio Valle, que sean procesados por eso. Pero a Segalmex se suman otros casos, como el del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que está siendo investigado, se informó por la Fiscalía General de la República desde 2022, por hechos que ocurrieron desde el inicio de este sexenio. Las investigaciones por el desfalco en seguridad alimentaria mexicana, Segalmex, por más de 15 mil millones de pesos, tienen pocos avances. Esta semana, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ordenó a Segalmex dar a conocer los documentos que comprueben la recuperación del 100% de los recursos empleados para la compra de certificados bursátiles en 2020 por más de 850 millones de pesos y en 2021 por 100 millones de pesos. En los dictámenes de dos auditorías de cumplimiento, se menciona que Liconza y Diconza invirtieron ese dinero en certificados bursátiles fiduciarios privados, de los cuales Segalmex no tuvo control directo. Esta operación es contraria a los lineamientos para el manejo de recursos financieros de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, que dictan que sólo podrán realizar inversiones bajo supuestos específicos y donde no se pierda el control directo. Sobre el fraude en Segalmex, la Auditoría Superior de la Federación presentó ante la Fiscalía General de la República dos denuncias por un presunto desfalco entre 2019 y 2020 por más de 15 mil millones de pesos. Pero no es sólo Segalmex la dependencia investigada por las autoridades. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el INDEP, también tiene una carpeta de investigación abierta por la pérdida o robo de bienes y objetos de su inventario. La información se obtuvo de la respuesta a una solicitud de información realizada por el diario El Sol de México a la Plataforma Nacional de Transparencia. Se informó que la carpeta de investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República y fue abierta en 2022. La solicitud de información fue sobre los bienes y objetos que desaparecieron de su inventario desde 2020 cuando dejó de llamarse Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Sin embargo, la información fue rechazada con el argumento de que está directamente relacionada con una carpeta de investigación en trámite. Además, se reservó la información por tres años, por lo que no podrá ser consultada hasta 2025. En septiembre de 2020, a solo tres meses de asumir el cargo, Jaime Cárdenas Gracia anunció su salida como titular del INDEP. En una carta enviada al presidente López Obrador y que posteriormente se hizo pública, el funcionario detalló que se encontró con un ente que presentaba problemas de corrupción, como la mutilación de joyas, lo que llevó a su equipo a presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República sin que hasta el momento se conozca el resultado de las mismas. El nuevo encargado del Instituto, Ernesto Prieto Ortega, no ha hecho pronunciamiento público alguno sobre estas investigaciones y los bienes que han desaparecido del inventario del organismo, esto a pesar de los llamados de grupos parlamentarios de oposición para que comparezca ante el Senado de la República. A finales de marzo, José Ángel Ansúrez Galicia, encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales del INDEP, renunció a su cargo luego de que se revelara que supuestamente pedía el 30% del salario de los trabajadores para permitirles laborar en la dependencia. En el informe de una auditoría realizada al órgano interno de control del INDEP, dirigido por Ansúrez Galicia, se advierte de diversas irregularidades en licitaciones firmadas por él, que pudieron haber generado afectaciones al patrimonio del Instituto. En un oficio fechado el 15 de diciembre de 2022, se advierte que al revisar la contratación de una licitación de productos de computación, se identificaron debilidades en la supervisión del proceso de adquisición, así como una incorrecta determinación de los precios de referencia, lo que pudo haber generado una afectación al patrimonio del Instituto. También se documentó que se destinaron más de 10 millones 789 mil pesos para la contratación de mantenimiento a bienes que no estaban aún en posesión del INDEP en Tijuana, Monterrey, Hermosillo y la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. ¡Gracias!